a los muchachos son los más pegados a unos bultos en algo lo que más suena ahora mismo nivel de buenas tardes porque hay un putímetro Vamos a iniciar con la sección de preguntas. Vamos a ir a ti, Dali. Te veo a las dos mujeres. Vamos a ir. Me dicen aquí que J. No. Si es un hombre, su nombre real. Marcos Liranzo. Liranzo, exactamente. Marcos, me fui contigo. Da, da, da. Tu vida amorosa. Mi vida amorosa. ¿Y el Tiran suave? Sí. Va como por dos años casi soltero. ¿Y qué te motivó a ti a estar en la música? Estoy como desde el 2000 de la banda. Me salen a la canción así, de la mente. Me quité por un tiempo y yo no vamos a probar con otra vaina. Porque esta vaina ya me tiene cansado. No graba, 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 no graba. Pero entonces cuando me, supuestamente me iba a quitar, me salieron algunos de las canciones. Y yo, concha, el problema también voy a tener que seguir grabando. ¿Se me entiende? Yo te vine el nombre, J-Class. Yo te vine el nombre de J-Class. Ya. Bueno, ese nombre viene de un dúo, de una bella polmeja con un pana. Y como el nombre de, por ejemplo, el nombre de él, a ver, no puedo verlo, eh. Eh, Jensi, Jensi. Jensi. Entonces, para combinar la vuelta, como era un dúo, entonces yo, el nombre mío, lo que yo me puse fue J-Class. Jeno, ¿de dónde viene el nombre mío? Jeno. ¿Puede usted llamar Marco? Jeno. Jeno. Ese nombre es como, 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 como Jack Palos. Jeno. 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 Tú sabes, muchas pilas de vainas, con habas, a todos, tú sabes, en las pilas nuevas. ¿Pregunta para los muchachos? Suave, ¿no? No, dale, dale como tú quieras. Suave, 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 ¿eh? Sí. ¿Qué? ¿Cómo se conocieron ustedes? ¡Uff! Era pequeño. ¿Has criado ahí en el patio? Década, década. ¿Moté cuchara? Tenemos más de diez años conociendo. Claro. ¿Ustedes en los ríos en el nodo ponían un...? No, peleando ventas, peleando ventas, tú sabes. ¿Cómo y cuándo descubren que ustedes deberían, eh, tenían que hacerlo? No. Pero nosotros nos conocemos desde pequeño. Ahí estamos, yo también. No estamos en el ninguno. Y es claro, pero vamos a hacer esta vuelta. Vamos a hacer un dúo tú y yo, mmm, vamos a ver qué es. Nos salió el tema, ese fue el primero. Nos salió el segundo. ¿Nunca han tenido inconvenientes? Mucho. ¿Dentro de lo que es esto? No, por ahora no, porque... No, sí, nada. Estamos... Lo que tenemos es pedir con nosotros dos como dúo. Gracias a Dios vamos bien, me parece. Nada de chiquito. Esperamos con lo que ustedes deben hacer, tío. Y luego volvió. ¿Cómo fue? Explíquenme. Pobre él. Guay. Nosotros llegamos con el diálogo. Sí, sí, sí. Porque es que, tú sabes que esto, esto lleva mucho compromiso la música. Entonces, cuando tú te metes en familia, el compromiso es más grande. Entonces, cuando ven a ver el diálogo no te da. Ustedes están sonando pila, a nivel de discoteca en agua, en redes sociales también están sonando pila. Pero ¿y qué es lo que pasa? Que artistas de su mismo género no se la quieren dar. Porque hay muchos que dicen ellos, y ustedes están todos, pero hay muchos como que no las quieren dar. Como que no asimilen que ustedes son ahora mismo los más pegados ahora mismo en agua, junto con Donald Donald. Dejen pa' allá. Tú sabes que nosotros somos un género, pero antes no logramos a todos. Ahora mismo, gracias papá Dios. ¿Con quién se llaman bien de género? Real, real. Mencionenme nombre. Nombre. Real. Ustedes digan, no, no va a folar. Pero ¿cuáles son los que están antiguos? Los que están antiguos, líricos. Sea frecavena, sea un chamaquito que... Donald Donald. ¿Qué es lo que pasa con freca? No, no, no. Para bajar y subir. ¿Cómo ustedes tienen un freestyle ahí, con un freestyle? Me juro que es lo que es. No, frecavena tativo, frecavena tativo. ¿Es de ustedes el freca? No me venda sueños. Jake La... ¡Ah! ¡Ah! Jake La... ¡Ey! Dale, espera. ¿Qué es lo que es con el freca? Dime el look. No, no, no. No hay freca, está frío, está frío. Bien, bien, con ustedes, mis dedos. Está bien. No hay miedo, si él tiene un freestyle, ustedes responden. No, que... Yo, ¿cómo te digo? Sí, no, 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 que tú me dices. Yo te estoy preguntando. No, porque es que nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es para la discoteca. Ya. Y para acá. Ya. Entonces tenemos que instalarnos lo que es el flow. Vamos al flow, para la calle y para la discoteca. Sí. El bajando a todos, el más pegado ahora mismo, sí o no. Bueno, acá, tú sabes. Está matando. No hay modulo. No hay modulo. Gracias a Dios. Adelante que está ativo con nosotros. Tiene la moto que lo tiene. Compañía que lo venga a ustedes. ¿No hay compañía ahora mismo? Sí. Espérate. El de abajo, el de abajo dice que no y el de arriba que sí. Sí. Pónganseme de acuerdo. ¿Hay una compañía así o no? ¿Qué tal dijo? A bolsillo record. A bolsillo record. A bolsillo record. Señores, vamos arriba. Y en breve regresamos con entrevistas a estos súper artistas que están sonando mucho en lo que es nada. J-Class y J-No. Le vamos a dar saludos antes de irnos a Gaby González, Paola Michel, eh, Paola Michel, eh, y, 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 y. TendránGrandes, Fernanda Tejada y asociadoneo Franceline, oficina jurídica a Fernández Tejada y asociado Franceline, oficina jurídica, ahí que nosotros respondemos todos los mitos, ahi está mi hermano Juan Carlos Hidalgo, tambien. Se puede comunicar el 809-584-584-2935. Ahi está Fernández Tejada y asociado y mi hermano Franceline. Llegamos también a Bodega Martínez, Bodega Martínez Los mejores típicos están en Bodega Martínez Salida de Agua San Francisco, antes de la universidad Ahí está nuestro hermano Cristian Martínez Que le va a asistir en todo lo que usted quiera Señores, seguimos con la entrevista de los muchachos J. Class y J. No Muchachos le están empezando Muchachos, háblenme de su familia Todo está bien, él lo acepta muy bien Sabes que la música urbana es más llamada Pero como ha estado usted, con su familia Lo apoya bien Sí, sí, gracias a Dios Apoyo full, nadie dice, mira muchachos No, no, no No, a nosotros no apoyan Dale chiquita Ustedes que cantan bien, ¿cuál de esa mina más que ustedes lo ponen? Yo creo que yo Hay dos truquitos que hacen ahí El produjo de ustedes El produjo de ustedes Ah, la mata produce Ah no, duro Me gusta duro, duro ¿Quieres metido a Titirito? Sí, tú metiste a Titirito ¿Quieres metido ahí? Duro Cuéntenme chicos, ¿en qué plano cae su música? ¿Abajo, en lo cultural, en lo social o en lo romántico? Ya, bien ahí Cultural, romántico ¿En qué plano cae bajo, en lo cultural, en lo social o en lo romántico? Esa me hizo fría Bueno, bajamos a Tobago ¿Qué es lo que estamos trabajando? Viene en calle y discoteca Pero también tenemos temas románticos por ahí grabados Tenemos temas de cultura también grabados ¿Tiene una producción? ¿Ustedes van a tener una producción? No, una producción no tiene Pero tenemos... Tenemos un par de cositas ahí ¿El bajamos a todos esos estadounidenses? Hasta ahora está bien Hasta ahora vamos bien ¿Tienen ustedes algún ídolo en la música? ¿Alguien que siguen o quieren invitar? ¿No puede caber? ¿No puede caber? Bueno A mí me gusta la música de Platón ¿Y a J. Clash? ¿Y a ti? Ahí papá ¡Celomeo! Dale chiquita Ay, qué bueno que le guste el lápiz No, no, la música de lápiz La música de lápiz ¿A quién no le gustaría invitar a ustedes? ¿Quién no le gusta? ¿Quién no le gusta? ¿Quién no le gusta? ¿Vole y colé a 37 de la pregunta? Sí No ¿Uno tiene que ser la pellita? Por favor Yo volé y como que no maniera ¿Cómo volé y no? No Eso es lo que he cantado ¡Qué! ¿A qué clase no le gusta? ¿A qué clase no le gusta? ¡Jajaja! 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 ¿Cuál es el cual? ¿Del urbano? ¿Del urbano todito? ¿Y tú puedes mentar piñón? ¿Puedes mentir a cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Al otro lo que te va a decir? ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja chiquita! ¡Fluye! Como dice Lorecito ¡Fluye! ¿Por qué? ¿Ustedes se inspiran para construir sus canciones? ¿Qué es lo que le hace inspiración? ¿Alguna persona? ¿Alguna cosa? Paola 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 Tranquilo ¡Pero! 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 ¿Ustedes son solteros? Esta es la pregunta que ellas querían decir las mujeres aquí que están nerviosas tienen ese flop todos los papitos discutiendo ¿Solteros o casados? Dale primero J-Class Yo no... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero! ¿El avatar quiere hoy todo conmigo? ¡No! ¡Pero di! Si quieres solteros No, yo soy... casado ¿Casado? Yo soy casado ¡Casado! ¡Casado! ¿Y J-Casado? ¿Y J-Casado? Yo soy soltero ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que ayer vi que quien está! ¡Gracias a Dios! ¿Cómo es soltero? ¿Pero tú tienes una niña lindísima? ¡Lindísima! ¿Y a la mano? Se parece a su mamá también Pero a la mamibela también Se parece a su mamá como a los sopí ¿Tú quieres todavía a su madre? ¿Cómo así? ¿Tú quieres? ¿A qué me intereseamos? ¡No! ¡No! ¡Nada! No, nos llevamos como hermanos si tú supieras ¿Y el class? ¿Todo bien con Paola? ¡Sí! ¡Para Paola! ¡Un saludito para Paola! ¡Si! ¡Vamos la noche! ¡Cantina! ¡Tiene que estar morita la gente! ¡No te apaguen! ¡No te apaguen! ¡No! ¡Con la meña! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Mira! 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 Dije a que vino hoy que yo soy como el maestro la de José. Abate. Osea que las mujeres casadas pueden darle esa canción. Así... No te dicen como... No, no, no. ¿Pero está muy adicional? No, yo te acabo de estar ¿Quién mete mano para sus videos? Bueno, todavía no tenemos una persona No tiene dulce, no, no Y no tenemos una persona que dice, esto no va a trabajar los videos Pero el video, gracias por mencionarlo, lo bajamos a todos Estamos analizando A ver si con Dios mediante lo hacemos a finales de entendimiento Todavía no tenemos con quien No se sabe si los griegos, si un RSK Si un cualquier persona Aparte de cantar, ¿usted tiene otros trabajos? Yo trabajo, yo trabajo en una empresa de retos ¿Y en ras? Igual, igual ¿Igual? Yo no quería preguntar, yo no quería preguntar Porque yo lo que quiero es que la gente se informe No es nada malo Ah, pero tú trabajabas en una empresa de qué? De la tía Te puede decir que estabas aquí los misiones por eso No, 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 no No, lo pensé en eso Dale chiquito Ellos salen mucho Ellos salen mucho Ellos salen mucho Pero no verdes de los dos ¿De los dos? Sí Y hay clase No, pero dice gente que no Yo laboro menos Me pone menos ¿No sonrina que son enclosed No, 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 por el menos si No, 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 no ¡Ey! 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 ¡Ah, no, no tiene su flow! Supuestamente él, supuestamente él me dijo el viernes que viene el domingo para acá El sanqueo La mujer quiere saber si esa cadena es de oro Le está dando mucho en los ojos para escuchar ¡Ay Dios! Se puede probar Ahí tiene un probador, ahí tú lo tienes ¿Se puede probar? Señores, cosas nuevas que vienen de Jay Class y Jay Para que la gente sepa, informe de la gente Desacatado Hay pelotas tenemos por ahí que van a salir nuevos Después del video bajamos a probar Que viene por ahí ¿Con quién de aquí, de Nahuatl, a usted le gustaría grabar? Chamaquito que ustedes digan, comience, le gustaría grabar Pero es que yo tenía un tiempecito retirado de estos meneos de la música y yo no sé cuáles son los que están activos ¿Cuáles son los que están activos? ¿Dónde están activos? Yo te hice una pregunta, tú ¿Me entiendes? ¿Ustedes quieren que pregunte? Oye, ama de ese tema aquí Ustedes vieron que grabó con Nari Love Sí, sí, está trabajando Nosotros... Se ven ustedes en tiempo que viene colaboración por ahí que la gente diga, wow ¿Para la gente? Bueno, nosotros tenemos por ahí una vainita con el antiguo El antiguo también por Rosario Claro ¿Tapa del lírico que hablamos? Del lírico, ya del lírico No, no se sabe, más para adelante en el futuro, ¿me entiendes? Nosotros los antiaulados ¿Pero él ya como cualquier persona? No No, no Pasa lo siguiente Tú sabes que el lírico está trabajando mucho Entonces cuando él no tiene mucho tiempo cuando él ve el tiempo que él tiene para estar con él chateando, embrumando o quizá no lo tendrá yo Pero los contactos se mantiene siempre, gracias a Dios Chiquita, última pregunta Chicos, chicos ¿Cómo es el picoteo en la calle? ¿Cómo lo trata su público? Oh, excelente Gracias a Dios Ha tenido, por ejemplo el disco de Bahamato ha tenido una buena aceptación aquí ¿Se siente bien acogido aquí en Napa? Ustedes cantando Fidelis dicen que si ya No, en la calle en la calle, por ejemplo Tú tiraste un tema con ese tema que la gente tiene una materia ¿Se bajamos todo? No me dicen No, pues está bien Ustedes no duran cinco meses sino que siguen No duran cinco meses 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 Se quita Se quita Ella siempre nos un veneno Fue una puña a mí Por ahora, por ahora nosotros salimos para la calle sin fecha de vencimiento Muchachos ¿Dónde lo puede conseguir la gente? ¿Qué viene nuevo? Dele para allá O la página de Instagram O la página de Instagram ¿Qué? ¿Qué? No viene afuera ¿Pero por altito también? Claro No, pues está bien Está bien El matemático viene por la temperatura Vamos a entrar por aquí A ver... Saludos para suerte ¿Qué? ¿Qué es lo que a mí? No, lo activo Nero activo Eh... Mel Frankelly Frankelly Faña Las comandas Eke La casa Corita Music Corita Music Corita Music El Chulo Music El Chulo Music Corita Music El Chulo Music El Chulo Music ¿Y el artesano lo suyo? ¡Eh! ¡Claro! ¡Eli! ¡Eli! El artesano El artesano Delito Horrano Tóla El artesano Ustedes también los muchachos ¿Verdad? Te vamos a desearles Que cuando saquen el video Vengan y lo entrenen aquí Nosotros no vamos a quitar ese tema Pero yo te pongo a hacer una pregunta Dale, Marachá ¿Por qué estas mujeres lindas siempre están aquí? Siempre Pero, mira... Una compra ¡Sí! Terminamos Terminamos con J Klaas Y Jion Pero... No sin antes Quiero cantar un chiste, bajamos a toa Ven ahí Bajamos a toa A, 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 a Bajamos a toa A toa, a toa, a toa Bajamos a toa A toa, a toa, a toa Bajamos a toa A toa, a toa, a toa Y Tengo el caco caliente No estoy en gente Suéltame para que no lo lamente No estoy en gente Ya Nos vemos, seguimos en breve Seguimos en breve Señores, quedan a tiro muchachos Seguimos en breve con De Laíto TV Show